Genoveva Casanova ha reaparecido este jueves ante las cámaras y ha realizado un show cooking junto al chef Alfonso Castellano, un momentazo en el que ha atendido a la prensa y ha hablado de todas las polémicas que hay servidas en la familia de su ex marido y padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo. Además, tras sufrir una embolia pulmonar, la ex mujer de Cayetano ha confesado que se encuentra... Mucho mejor, mucho mejor, estoy mil veces mejor, me ha costado un montón y todavía sigo ahí, o sea, de repente estoy hablando y me falta aire. También ha tenido unas bonitas palabras para el hijo de la duquesa de Alba, que no se separó de su lado y le demostró todo el cariño que le tiene. Súper, estuvo todos los días en el hospital, se ocupó de absolutamente resolver todo, súper. Así, se ha mostrado rotunda al preguntarle por el enfrentamiento que hay entre Cayetano y sus hermanos. Para empezar, yo no me meto nunca entre las cosas entre hermanos. Sinceramente, respeto muchísimo. Los hermanos siempre tienen discusiones y luego se arreglan y luego vuelven a discutir, o sea, a todos nos pasa. De esta manera, Genoveva ha afirmado que su lugar es respetar y estar ahí para apoyarle.